buen día cómo están vamos a hablar de las herramientas que tenemos en oriflame esta es la herramienta más importante para presentar el negocio que al final voy a mencionarles cómo se utiliza una herramienta importante por ejemplo es este folleto que nos dieron en un millenial day que fue un evento de la compañía es un evento que cada año hay donde nos entregaron estos hermosos folletos donde podemos estudiar qué es la academia oriflame para hacer un negocio con tres formas de ganar dinero entonces si estudiamos estas herramientas podemos aprender más rápido todo también tus primeros 90 días son muy importantes por eso que oriflame hace un folleto tipo un libro donde puedes hacer tus primeros 90 días conocer aprender planear patrocinar y crecer herramientas como las aplicaciones es por eso que es importante siempre leer herramientas como el plan de 90 días en otra presentación tengo todas las presentaciones la tecnología inspirados por la naturaleza igual que el anterior pero más grande de este librito gana dinero hoy y cumple tus sueños mañana muy importante negociazo el programa de bienvenida que te puedes ganar en tus primeros 90 días mil soles en premios cremas para manos esfoliantes blanqueadoras perfumes para hombre para mujer proteínas hermoso set de maquillaje completo base perlas bronceadoras brocha rímer todo 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 en cuatro catálogo un programa de bienvenida espectacular 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 el programa de bienvenida que debes ganarte en tus primeros 90 días el plan del éxito sarpio el sarpio es un sistema virtual que puedes asistir también presencial cuando pueden cuando podamos ya estar en reuniones vamos a estar presenciales o si no virtuales en los sarpios te enseñan a planificar tus rangos tienes que entrar y planificar tus rangos entonces nos dan folletos de la modalidad sarpio establecer metas prospectar realizar reuniones de oportunidades inicio perfecto iniciar perfecto con tus socios duplicar organizar prospectar así es un círculo el que deberías hacer para que puedas tener resultados academia oriflame academia oriflame sarpio oriflame te acompañamos en tu camino mostrándote a ti el sarpio así que cuentas con nosotros para que tú aprendas el sarpio academia oriflame señores y lo más importante claro siempre consumir los productos hermosísimos riquísimos de oriflame como la pasta dental ahora consumo pura pasta dental oriflame con precio de fábrica mis jabones para para ducharme espectacular no tengo que comprar nada que no necesite en oriflame consumo lo que yo necesito y así hago mi negocio consumiendo nada más y mi shower gel para mi baño ahora hablemos de lo más importante que es esta hoja esta hoja es lo que te va a pagar a ti oriflame oriflame te puede pagar todo el plan de compensación todo el plan de regalías si tú aprendes esta hoja que es la más importante tú tienes el negocio ya puedes ganar desde 15 soles 3.500 soles 1.800 soles puedes ganar 2.000 4.000 8.000 94.000 270.000 lo que quieras cada 3 semanas dependiendo que rango quieras llegar si tú quieres saber más sobre este negocio cómo ganar 1.000 soles extras cada 3 semanas cómo empezar a ganar 2.000 soles extras cada 3 semanas cómo empezar ganando 5.000 10.000 sígueme pide mi información inscríbete a mi equipo de trabajo y podemos hacer un equipo de talla mundial para que tú ganes dinero cumple tus sueños mañana y gana dinero hoy y y y y y y y y